Por te aprendí que los sueños pueden hacerse realidad Y que si tocas el suelo siempre hay que volverse a levantar Tú me enseñaste a volar y a distinguir al blanco del negro El mundo puede estallar mientras tú estés aquí Serás mi sol, mi norte y el final de mis pesadillas Y pelearía contra el mar por ti Pues en tus ojos conocí el amor Serás por siempre mi motor por ti Sé que por ti puedo tirar la muralla china Y hasta cambiar la luna del lugar Porque tus besos hacen polvo el dolor Serás por siempre mi motor Mi motor ¿Por qué olvidaste enseguida si alguna vez te hice llorar? Y ni diez mil precipicios juntos nos podrían separar Tú me enseñaste a luchar y a conocer la tierra y el cielo Todos me pueden fallar mientras te tenga a ti Serás por ti Serás mi sol, mi norte y el final de mis pesadillas Y pelearía contra el mar por ti Pues en tus ojos conocí el amor Serás por siempre mi motor por ti Sé que por ti Sé que por ti puedo tirar la muralla china Y hasta cambiar la luna del lugar Porque tus besos hacen polvo el dolor Porque tus besos hacen polvo el dolor Serás por siempre mi motor En tus ojos En tus ojos Yo conocí el amor Siempre estás donde voy En tus ojos En tus ojos Me miro y sé quién soy Mi sol, mi norte y el final de mis pesadillas Y pelearía contra el mar por ti Pues en tus ojos conocí el amor Serás por siempre mi motor Sé que por ti puedo tirar la muralla china Y hasta cambiar la luna del lugar Porque tus besos hacen polvo el dolor Serás por siempre mi motor Mi motor Mi motor Mi motor Mi motor